Lo que buscamos con este evento es simplemente llevar más cerca a los estudiantes a un manejo del grupo, ¿cierto? El momento de sustentar sus proyectos, presentar sus proyectos frente a la gente, los lleva pues como una realidad, ¿cierto? Nos cuentan sus ideas, lo que han trabajado a través del semestre y además tienen que defender el proyecto, que es una de las grandes importancias de este ejercicio, poderse desenvolver sin tener en cuenta lo que esté sucediendo en su entorno y además que pues se le da visibilidad a sus proyectos porque todo el mundo los puede apreciar. Hay propuestas muy interesantes, muy fuertes, muy dinámicas pensaría yo, pero también hay un tema también de exigencia a nivel de estudiantes. Yo creo que es un tema también de que sientan un sentido de pertenencia con su carrera, con su profesión, que ellos vean que esto más allá de una nota académica es su vida y es la profesión que ellos escogieron. El mensaje que le quiero dar a los estudiantes de diseño es que exploren muchísimo más el diseño los puntos de inspiración, que se salgan de lo común, que abstraigan muy bien puntos particulares de puntos de inspiración, de referentes, que contextualicen muy bien su identidad como diseñador y así mismo los perciban los demás. Politécnico Gran Colombiano 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 Politécnico Gran Colombiano